Buenos días chicos, hoy les traemos un nuevo cuento. El título del cuento es Los Chivos Chifones. Pero hace una vez, en el huerto de una aldea, en la montaña, había tres chivos. Un chivo chivón pequeño, un chivo chivón mediano, y un chivo chivón grande. El chivo chivón pequeño tenía una chiva chiquita y unos cuernos muy cortitos. El chivo chivón mediano tenía una chiva ni grande ni pequeña, y unos cuernos ni cortos ni largos. El chivo chivón grande tenía una chiva grandota, unos cuernos largos y retorcidos. Un día, los tres chivos chivones bajaron de la montaña. Al otro lado del río, crecía una hierba muy verde y hermosa. Pero, para llegar allá, había que cruzar un puente. Un puente que el cual vivía un ogro terrible. Tenían los pies peluros, brazos forzuros y una nariz muy enorme. Era tan malvado que vigilaba día y noche quién iba a pasar sobre el puente. Los chivo chivones sabían del ogro, pero aquella hierba parecía tan rica, que decidieron engañar al ogro. Y al día, se fueron. Primero llegó el chivo chivón pequeño, con su barba pequeña y sus cuernos pequeños, haciendo con las pezuñas patín, 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 patín. Cuando estaba llegando a la mitad del puente, aparece el ogro. ¿Quién hace patín, 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 patín por mi puente? El chivo chivón pequeño. Te voy a comer. ¡Ay! No, que aún soy muy pequeño. Espera al chivón, chivón mediano, que está más gordo que yo. Nunca ha pasado nadie por allí. Pero con ese chivo chivón mediano, podré comer un poco más. Pasa. Y el chivo chivón pequeño atravesó el puente. Después llegó el chivo chivón mediano, con su chiva mediana y sus cuernos medianos, haciendo con las pezuñas patán, 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 patán. ¿Quién hace patán, 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 patán por mi puente? El chivo chivón mediano. Te voy a comer. ¡Ay! No, que aún soy mediano. Espera al chivo chivón grande, que está mucho más gordo que yo. El ogro. El ogro fue. Tengo mucha hambre, así que esperaré y comeré hasta hartarme. ¡Pasa! Y llegó el chivo chivón grande, con su chiva grande y sus cuernos grandes, haciendo con sus pezuñas patán, 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 patán. El ogro apareció de repente. ¿Quién hace patán, 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 patán por mi puente? El chivo chivón grande. Pues, te voy a comer. A ver si te atreves. El ogro furioso, comenzó a dar saltos por el puente. Entonces, el chivo chivón grande agachó la cabeza, resopló y embistió con todas sus fuerzas. Tal jornada le metió que lo mandó por los aires. Y el ogro nunca más volvió. El chivo chivón grande se reunió, se encontró con el chivo mediano y el chivón pequeño. Comieron mucha hierba y se convirtieron en rechivos chivones grandes. Este ha sido el cuento de los chivos chivones. Muchas gracias. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.